Música Grandes milagros y prodigios en este lugar ¿Cuántos saben que Dios Ha hecho cosas grandes Pero tiene planeado cosas más grandes ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo Mire que aquí El pastor ha querido Hacer un récord de los milagros Pero eso sería, es algo que yo sé Que en el cielo lo tienen completo Es algo que es difícil De calcular porque Aquí, desde el principio Ha venido mucha gente Ha pasado mucha gente Y hay muchos allá En el cielo, hay otros en otros países En otras congregaciones A través de los años, yo me imagino Que cada persona Ha recibido mucho de parte de Dios Y solamente Dios Conoce todo lo que se ha hecho Pero sé que hay Testimonios impactantes Y yo quiero decirle que Dios quiere que sepa Que no ha terminado Y que él puede hacer cosas más grandes Todavía Oh, gloria a Dios Eso me da, me emociona ¿Sabe? Me emociona Porque veo el evangelio No como una rutina Y algo monótono Y que ya lo mismo No, yo no sé Que Dios va a hacer mañana Pero hará cosas más grandes Que las que hizo ayer Gloria a Dios Y esta noche Puede hacer algo en tu vida Grande, maravilloso Si te atreves a creer A ver, solamente Sigue esperando en Jehová Sigue creyendo No temas Confía Ser constante A ver, la perseverancia Es importante Gloria a Dios Persevera, persevera No te canses No te rindas ¿Cuál es tu? ¿Cuál es tu queja? ¿Cuál es tu lucha? ¿Cuál es tu batalla? ¿Cuál es tu problema? Déjame decirte Que no hay problema Si estamos En la mano de Dios Amén Lo que venga Por muy negativo Y contrario que sea Todo obra para bien A los que aman al Señor Esa es la promesa Y yo la creo Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria al Señor Sabe que al apóstol Pablo Le vinieron a profetizar Mira Te van a llevar A Jerusalén Te van a preso El profeta vino Y tomó Y se encadenó Así van a llevar Al dueño De este manto Y Pablo dijo Ustedes Si, yo estoy dispuesto A ir en cadena O como sea A Jerusalén Con tal que se cumpla El propósito de Cristo En mi vida Gloria a Dios En otras palabras Ninguna profecía Que parecía negativa Lo iba a conmover Porque él sabía Que todo Iba a obrar en bien Para gloria Del nombre de Cristo Amén Aleluya Es decir Que no tema A nada Que tú oigas Nada que puedas ver Solamente confía En el Señor Amén Amén Entonces el pastor Quiere Poderoso Un momentito Que tú le den Este profeta Amén Pero esta tarde Se dijo aquí Que tenía que tener El vacío Para ir al cielo Eso no es verdad No Yo le voté A la mano Eso no es verdad El sello Si usted está al lado Con la sangre Es salvo en Cristo Y es fiel Usted se sube A la vida Amén Las personas Que no tenían El vacío Se fueron vaciando Amén Así que no podemos Limitar la gente Porque no estén Batizados Como el vacío Pero un regalo Que esté esperando Que usted le regale Amén Quiero decir algo más Después Sí, ok Gloria a Dios ¿Cómo no? Gloria al Señor ¿Sabe qué? La aclaración Más importante ¿De cuánto están de acuerdo? Amén Amén Hay que estar Bien centrado En la doctrina Y esto es doctrina Muy importante Porque se está tratando De salvación Y hay que tener seguro La salvación Amén Desde el momento Dice la Biblia Desde el momento En que creíste Fuiste que Señor Ese sello ¿Qué se dice? Eres propiedad Privada De Dios Y una vez Listo para volar Amén Así que Amén Busque el bautismo Siga buscando Pero Todo el que está Buscando bautismo Lo busca Porque ya es salvo No para salvarse Es una promesa Para los salvos No es para la gente Que está en la calle Cuando la van al Señor Es para el que ya Cree Y es lavado Y sellado Con el sello De salvación Muy buena aclaración Gloria a Dios Bien Vamos a Vamos a Entrar en la palabra Casi ya Pero antes De hacerlo Quiero Sabes que a veces Me gusta comentar Las noticias A la luz De la palabra Amén ¿Por qué? Porque estamos En tiempos del fin Entonces Primero quiero aclarar Que lo que voy a decir No estoy Criticando Un producto Gloria al Señor Yo quiero que vean Esta imagen Simplemente Con que voy a hablar Y es para Para resaltar Un punto Solamente Un punto Que tiene que ver Con lo que está ocurriendo En esta sociedad Moderna Y Gloria a Dios En el día de ayer La compañía Apple Hizo el lanzamiento De la demostración De sus nuevos teléfonos Que va a lanzar En octubre Y en noviembre Y hubo No sé cuánto Han visto una película Que se llama Minority Report Y El que ha visto Esa película Se trata de que En el año 2054 Esa es ciencia ficción Hay una sociedad Donde Toda persona Ha perdido La privacidad Totalmente Las personas Entran a las tiendas Y ya hay unos Scanners Chequeándole los ojos Y saben Quién es quién Y le mencionan El nombre Y le lanzan Anuncio En la pared Y le lanza Anuncio Por aquí Va a la estación Del tren Y de una vez No hay que pasar Tarjeta Al escáner Lo deja entrar Y pasar Y le cobra Automáticamente A su cuenta Eso es lo que Simplemente Escaneándole los ojos Eso se llama En inglés Biometrics Y entonces Eso se vio En esa película Que creo que salió Alrededor del 2000 Por ahí No sé O antes Más o menos Ok La persona Mirar al teléfono Hay un escáner Y una cámara Que le puede leer La cara suya Y su cara Es el password Su cara Abre el teléfono Y ya la persona No tiene que entrar Nada Y con verle la cara Ya se va a abrir La pantalla Oiga bien Eso es un producto Ya hecho Y que lo demostraron Y que en noviembre Sale a la venta Cuesta mil dólares Pero olvídense Que la gente Que tiene fiebre De tecnología Hace lo que sea Para comprarlo Los padres Años atrás Oí de un muchacho No sé en qué país Fue el que vendió Un riñón Para comprar un iPhone Que es la tría Y hermano Esto no Estoy aquí atacando Un producto De Android Contra iPhone Porque yo tengo aquí Un iPhone Estoy usando un iPhone Para proyectar esto Me gusta el producto Pero estoy demostrando A ustedes El avance Tecnológico Como va Lo espeluznante Lo temerario Que es Ok Es algo terrible En el aspecto De la amenaza A tu privacidad El usar Esta tecnología La persona Puede usar El teléfono Aún en la oscuridad Aún en la oscuridad Te logra leer Tus facciones Y se abre El teléfono Ese es el tiempo En que estamos viviendo Ahora bien Oiga Este es el punto Esta tecnología Es de una compañía privada Pero cuando venga Ese gobierno mundial Y diga Vamos a tomar Control De todo Ellos van a utilizar Estos controles No estoy diciendo Que cada teléfono Yo no sé Que es lo que se va a hacer Yo lo que sé Que esa tecnología Le da más poder A una dictadura mundial Que viene De controlar La gente Eso es Eso es Yo no sé Si me entienden Los hermanos Pero Hay mucha gente Con temor Y dice No yo Yo no voy a comprar Hay otros Que no le importa Y va a utilizar El producto Ok El punto es Que la Biblia Nos habla De que viene Alguien Que pondrá Y forzará A los hombres Y mujeres Para poder Comprar Y vender Y yo creo Que si En una sociedad Como esta Porque esto Que estamos viendo Aquí Es biometrics Al estilo Minority Report De la película Cleave Lo mismo Te reconoce El rostro Ahora Implementando Esa tecnología En todo tipo De lugar Donde el gobierno Quiera ponerla Donde quiera Tú Estás Visible A los ojos Del gobierno En un futuro Eso Puede implementarse Para espiar Y reconocer A todo el mundo Donde quiera Que entre La persona Al igual Que en esta película Es decir Que nadie Estaría a salvo Del poder Militar De un gobierno Que controle Tal tecnología Y si Le empiezo a hablar De la inteligencia Artificial No acabamos ahora Eso es para hablarlo En un estudio Más En otras palabras Hermano Esto lo digo No para Asustar a nadie Ni para Preocupar a nadie Porque ya acabo de decir Que el que está En Dios No tiene que preocuparse Amén Todo esto son Simplemente Avances Que nos muestran El tiempo En que estamos viviendo El tiempo Del fin El tiempo En que hay que Estar velando Y no dejarnos Hipnotizar Como las masas Que van a ir A hacer fila Buscando Esclavizarse A la tecnología No se Ya de por si Es muy tarde Para muchos Pero si usted Está esclavizado A su celular Pídale al señor Señor Libértame Debe decirle algo No esclavice A sus niños No le de a los niños Ese aparato Para que estén jugando Juegos Haga que se pongan A usar su cuerpo Para jugar Y para tener Una niñez normal Libres De las cadenas De la tecnología Moderna Gloria a Dios Esto no quiere decir Que vamos a ser Amish No, no somos Amish Usamos tecnología Yo la seguiré usando Pero hay que ser Libres No esclavos Ni tener vicio De ningún tipo ¿Cuánto dice la ley? Amén Entonces amados Pasando a otro Asunto Esto no es noticia Oficial De las De los medios De comunicación Pero Hoy recibí Un mensaje Que me lo enviaron Dos personas Lo que quiere decir Que quizás Ese mensaje Anda diseminado Ya y algunos Lo han visto Me llegó por el Messenger Y veo ese video Y salen Advirtiendo Acerca de una Tormenta solar Que viene en Cuatro meses Y Déjeme decirle Es necesario Aclarar Ciertas cosas No sé Primero cuando Se grabó El video El video No parece Ser de este Tiempo Puede ser que Puede ser que Ya tenga Un año O menos No sé Ok Gloria a Dios Una tormenta solar Que es una tormenta solar En el sol Se producen Tormentas Explosiones Llamaradas Que emiten Ondas Electromagnéticas Tan fuertes Que pueden hacerle Daño A la electrónica A los satélites A la red Eléctrica Etcétera Es decir Que Si se Hace un evento Un evento Muy fuerte En el sol Donde Envíe Unas ondas Muy fuertes Podría En verdad O sea Que lo que ellos Advierten No es Falso Es verdad Que una tormenta solar Puede afectar La economía De este país O del mundo Dependiendo del daño Que haga En la electrónica Pero Los científicos Todavía No pueden predecir Cuando Va a ocurrir Un evento Ellos tienen Ideas Y a veces Advierten De que va a venir Un evento Dentro de tanto Pero ellos No saben exactamente Que en Cuál fecha Va a ocurrir Un momento Un evento De este tipo Gloria a Dios Acerca de la historia Una tormenta solar Conocida como El evento De Carleton Interrumpió Los sistemas De telégrafo Y de teléfono Arredador del mundo En el 1859 O sea Esto ya hace Demasiado Tiempo atrás Se usaba el telégrafo Creo que no Estaba el teléfono Todavía No estoy seguro Afectó La comunicación Y eso fue En ese tiempo Pero ¿Cómo sabemos Cuando será El próximo evento? No tenemos Idea Lo que quiero decir Es Que si La Biblia Dice Que viene Un tiempo En que Dios Va a subirle El fuego A la orilla Que se llama El sol Eso va a ocurrir Va a quemar A los hombres Esto está En el libro De Apocalipsis Que precisamente El pastor Está enseñando Aquí los miércoles Y en el capítulo 16 Dice El versículo 8 El cuarto ángel Derramó Su copa Sobre el sol Al cual Al cual Fue dado Quemar A los hombres Con fuego Y los hombres Se quemaron Con el gran calor Y blasfemaron El nombre De Dios Que tiene poder Sobre estas plagas Y no Se arrepintieron Para darle Gloria Va a venir Un momento Donde no va a ser Que una tormenta solar Porque déjenme decirle algo En el 2012 Hubo una tormenta solar Pero las ondas Electromagnéticas Tras Como digo Pasaron por el lado No golpearon El planeta Pasaron por el lado Del planeta Hubo una tormenta solar En el 2005 Hubo una en el 2003 Cada vez que hay Llamaradas solares Se ve la aurora Borealis En el norte Y en el sur Que son las luces Del norte Que alumbran de noche Esas son Las ondas Electromagnéticas Tocando La atmósfera Y causando Esos colores Hermosos O sea que Hay tormentas Frecuentes Pero una gran tormenta Una tormenta De gran magnitud Que pueda afectar La electrónica Los medios De comunicación Eso solamente Lo sabe Dios Pero lo que estamos Viendo en el Apocalipsis No es Simplemente una tormenta Porque aquí Esto va a quemar Literalmente A mucha gente Eso sea un juicio De Dios Y eso va a venir En el tiempo De la gran tribulación No es cuando la iglesia Está aquí en la tierra Porque la iglesia Será tomada Fuera Porque Jehová Ha dicho Aleluya Que él hace Separación Entre el justo Y el injusto Que el señor Va a sacar A su novia La iglesia Para llevársela Con Cristo Gloria a Dios Así que no tenga Temor Tranquilo Y acerca de Preparación De que hay que tener Agua Esas son cosas Que si usted Puede hacerlo Hay que hacerlo Siempre No solamente Por ese tipo De amenaza Otro día Vamos a hablar De preparar No quiero que Entremos En controversia Yo tengo fe Pero el tener fe No quiere decir Que usted no tenga Sentido común Y se prepare Para una emergencia Y tenga un botiquín O cualquier cosa Necesaria En caso de que Haya una necesidad Amén Todo esto Lo he dicho Como Comentario Informativo Solamente Amén ¿Cuánto está listo Ahora para entrar En la palabra? Amén Colosense capítulo 3 Abra su Biblia En Colosenses Y vamos a orar A Dios Padre mío Y Dios mío Te doy gracias Por tu palabra Que es vida Y poder Tener gracia Por este momento Tú eres El que enseña Todas las cosas Espíritu Santo Háblanos En esta preciosa noche Ministranos A través de tu palabra Poderosa Confiamos Y creemos Que tú estás Con nosotros Descansamos En ti Oh Jehová Y te damos Gracias Señor En el nombre De Jesús Amén Y amén Vamos a leer Colosense No que Cristo Dios de amor Que es el vínculo Perfecto Y la paz de Dios Gobierne en vuestros corazones A la que así mismo Fuisteis llamados En un solo cuerpo Y sed Agradecidos La palabra de Cristo More en abundancia En vosotros Enseñándonos Y exhortándoos Unos a otros En toda sabiduría Cantando con gracia En vuestros corazones Al Señor Con salmos E himnos Y cánticos Espirituales Y todo lo que hacéis Sea de palabra O de hecho Hacedlo todo En el nombre Del Señor Jesús Dando gracias A Dios Padre Por medio de Él ¿Cuánto dicen amén? Amén Amén Gloria al Señor Entonces Vamos ahora A tratar de desglosar Cada palabra Cada oración De estos versículos Que hemos leído Y veamos En el versículo 9 Que dice No mintáis Los unos A los otros No mintáis Se supone Que un cristiano No es mentiroso Porque los mentirosos No entrarán No heredarán Del reno de los cielos Amén Ahora bien Aunque hemos nacido De nuevo Estamos luchando Por la carne Y a veces Nosotros Solemos Poner mucha atención A algunas tentaciones Algunas tentaciones Que son visibles Que son notorias Pero hay tentaciones A mentir El diablo tienta a uno A mentir Eso fue lo que hizo Con Ananí y Safira Pedro le dijo ¿Por qué Permitiste que Satanás Entrara en tu corazón? ¿Verdad? El enemigo Entró y operó Ahí como hizo En Judas Entonces A veces Mentimos Y como la mentira No es un pecado Invisible Que nada más Lo ve Dios Creemos Creemos que no Vamos a salir Con la nuestra No Dios está viendo Y Dios ¿Sabes? Del pastor Voy a esconder La mentira Pero de Dios No Y él me va a disciplinar A mí ¿Cuánto lo cree? No crea que se va a escapar El Señor Está atento A nuestro hablar Y nuestro hablar Debe ser Sí Sí No No Pero no hay No hay que jurar Ni hay que mentir No Debemos tener Un vocabulario Verdadero Santo Hay santidad En el hablar también ¿Sabía eso hermano? Y la santidad En el hablar No simplemente es No decir palabras Que sean obscenas No Decir la verdad Evitar las mentiras A veces queremos disfrazar La mentira Con un chin de verdad Todavía sigue siendo mentira Aunque le ha dado una Con un chin de verdad Todavía hay que tener Cuidado con eso Ahora ¿Por qué debo De evitar El mentir? Porque ya Me he despojado Del viejo hombre Con sus hechos Capitito ¿Quién me dice Qué es el viejo hombre? Dígame La concupiscencia La naturaleza caída La naturaleza caída Concupiscencia Que es que Las pasiones Deseos Tarnales Recaminosos Pues dice aquí Que llame Habiéndole despojado De ese viejo hombre Y sabe aquí El verbo despojar En el griego Es el mismo verbo Que desvestirse Es como si fuera una ropa Que uno se quitó Un vestuario Pero déjenme decirle algo Todavía hay que someterlo Bajo los pies de Cristo Porque si no se levanta Y uno cae Otra vez En el poder Del viejo hombre Pues si me he despojado Del viejo hombre Debo Entonces Enfocarme En revestirme Seguir revestido Del nuevo hombre Dice el 10 Y revestido Del nuevo Revestido Del nuevo hombre Bueno Otra persona Que me diga ¿Cuál es el nuevo hombre? La hermana Xiomara Amén Otra persona Que me explique Que es un hombre espiritual Dígame Alguien Que ahora conoce Quien es Cristo Alguien Amén ¿Quién más Me da otra opinión Que eso es verdadero? Da frutos dignos De arrepentimiento La naturaleza divina Que lo dice la Biblia Nos fue implantada En nosotros Por esto es que ahora Hay Un deseo Que es el del Espíritu Santo Operando en nosotros Que eso está En Galatas capítulo 5 Y el deseo De la carne Que es contra el del Espíritu La naturaleza divina Está aquí Pero la naturaleza caída Debe estar bajo los pies Bajo el control Del Espíritu Santo Amén Hay un mundo O sea En el recíbulo anterior Decía Habiéndole sus aguas El viejo hombre Pero también había una palabra Que decía Con su sexo Amén No quiere decir Que uno diga Oh O sea Es como que Yo no diga Quien yo soy Con mi palabra Sino Con mi sexo O sea Yo no estamos A decir Yo soy el del Espíritu Santo Pero un hombre O si el viejo hombre Todavía está obrando El hermano Nelson Levantó la mano No Ok Dígame Si Gloria en Jesús Y luego el pastor A ver La Biblia dice Por sus frutos Lo conoceré Los hechos de que habla Son los del viejo hombre Exacto Hay que acuérdate Del viejo hombre Y los hechos del viejo hombre Amén Habiéndoos Despojado Del viejo hombre Con sus hechos Toda obra Pecaminosa De la cual En la cual estábamos Viciados Eso lo dice Efecio Ese hombre está viciado Conforme a las concupiscencias Que hay en el mundo Eso Eso salió De nosotros Y debemos entonces Mantenernos revestidos De nuevo hombre Y dice aquí El cual Conforme a la imagen Del que lo creó Se va que Renovando Hasta el conocimiento Pleo Aleluya El hombre espiritual Ese hombre Nacido de nuevo O mujer nacida De nueva Se va renovando O sea Dios Te da Una renovación Pero a través Del conocimiento De la palabra Por eso Esto va conectado Mucho con Romano Capítulo 12 Que dice Y renovaos En el espíritu De vuestra mente Gloria a Dios Renovaos Renovaos En el espíritu De vuestra Renovar la mente El entendimiento Porque Que es lo que Necesita ser renovado Lo que se envejece Lo que cae Lo que se cansa En la guerra espiritual La mente nuestra Está siendo Bombardeada Golpeada Todos los días Y más hoy en día Con lo que le acabo De decir Con tantas distracciones Que hay en el mundo Con tantas ofertas Tantas cosas Que nos llaman La atención Que nos quieren robar El tiempo de Dios La mente La mente sufre Y cuando Usted Se desconecta De todo Y calla Todo lo que Le puede distraer Y se esconde De todo el mundo Y se esconde Con Dios Al leer la palabra Alaba Dios La mente Se va renovando Y va tomando fuerza Y el hombre espiritual Se hace fuerte Aleluya ¿Para qué? Para decirle no Al mundo Al diablo Y a la carne Para vencer Toda tentación No hay forma De que podamos Vencer la tentación Si no estamos En la presencia De Dios Si no nos renovamos El hombre espiritual David Cuando Después que había Caído en la tentación Del adulterio Del homicidio Cuando él se humilló En el Salmo 51 Que dijo Crea en mí Oh Dios Un espíritu recto Y renueva Un espíritu Recto delante De ti Gloria a Dios Él vio La necesidad De ser Que Renovado En el hombre interior Que esto Fue lo que Lo llevó A la caída La falta De renovación Espiritual Cuando somos Renovados Cuando el Señor Nos imparte Poder Entonces Podemos Considerarnos Como esa casa De la que Jesús Habló En Mateo Capítulo 7 Que está fundada Sobre la roca Y vinieron ríos Vinieron vientos Y golpearon Con ímpetu Contra esa casa Pero no cayó Porque estaba Sobre la roca Aleluya Gloria a Dios Oh gloria a Dios Eso es Sobre la roca Gloria al Señor Y luego dice Donde no hay Griego Ni judío Es decir En este En este Conocimiento En esta dimensión Del hombre espiritual No hay Griego Ni judío Eso es una expresión Antigua Para diferenciar Entre gentiles Toda Nación Toda que era Que no era judío Internacional De otro país No importa Donde sea Bueno Y dice aquí No hay Griego Ni judío O sea Ni gentiles Ni israelitas No podemos Si vamos A una iglesia Donde hay judíos Convertidos a Cristo Ellos No pueden Creerse Mejores Que nosotros Ni nosotros Mejores Que ellos Somos Iguales Delante de Dios Porque hay gente Que cuando va A una iglesia Mesiánica Donde hay judíos Como que se siente Inferior Y dice Uy pero espérate Estas son la gente Del linaje de Abraham Estas son la gente Que hablan hebreo Yo no sé nada Aquí ¿Sabes? Eso uno se intimida Pero aquí dice No, no, no En Cristo Somos todos iguales No hay excepción De personas Bueno, eso lo dice Una persona Que cree en la Biblia Pero hay gente Que lo que tiene Es una opinión De odio Y son antisemita Y ya es el otro Extremismo Y hay Esa gente Está en el problema Naturalmente Claro Claro que sí Levalo Castillo No ha leído Bien Las escrituras No, no, no No, no Pero si Juan Se postró Delante del ángel Que es más grande Que un judío Y el ángel dijo Ey no No lo hagas Yo soy consiervo tuyo Y de tus hermanos Que llevan El testimonio De Jesús Adora a Dios Es ante el Señor Es ante el Señor Jesús Ante nuestro Dios Que nos postramos Ahora bien Dice aquí No hay viejo Ni judío Circuncisión Ni incircuncisión Aquí no vamos a tener Ese problema Aquí no va a haber Competencia De que tiene Circuncisión Así que está muy bien Está muy bien Gloria a Dios Pero aquí Marqué estas dos palabras Bárbaro y escita Porque uno La ley Le pasa por alto Y esto es Noche de estudio Así que a veces Hay que Definir algunos términos Para aprender Un poquito más De la historia Y de Cada término Que tiene la palabra Y en cuanto Al bárbaro ¿Quién eran Los bárbaros? En la historia El bárbaro Es una palabra derivada Del griego Bárbaros Usada entre los primeros griegos Para describir A todos los extranjeros Incluyendo a los romanos Ahora bien Cuando el imperio griego Cayó Y luego vino El imperio romano Ya El mundo Estaba Elenizado Es decir El mundo hablaba Más griego Que otra cosa Y vemos que por esto El nuevo testamento Fue escrito en griego ¿Para qué? Dios lo permitió así Para que el mundo entero Fuera influenciado Tocado por el Por el evangelio Y vimos Cómo el imperio romano Fue cristianizado A causa De la evangelización De la palabra En el griego Entonces Luego los romanos Utilizaron El término Bárbaro Para hablar De las naciones Del norte Que no estaban Bajo su influencia Y se Llegó a tomar Una connotación Negativa Cuando uno Va a decir Es un bárbaro Están diciendo Ese nombre romano Es inferior A nosotros Y así hablaban De los bárbaros Ahora hoy en día Todavía decide Bárbaro alguien Hay que preguntarle De qué manera Lo dice Porque a veces Puede tener una Conocención Positiva Integrativa Qué bárbaro Sí Entonces Digo Como encontramos Esta palabra En la Biblia Es bueno Estudiarla Definirla Entenderla Que es una cita Dice que Eran miembros De un pueblo Nómada Originalmente De origen Iraní Ahora Recuerden que La nación Irán De Irán Es realmente La nación De Persia En la Biblia Cuando hablamos De los iraníes Estamos hablando De los persas Ellos vienen Originalmente De Persia Conocido Desde el siglo IX Antes de Cristo Que emigró Hacia el oeste De Asia Central Al sur De Rusia Y Ucrania En los siglos VIII y VII Antes de Cristo Entonces Este grupo También Llegó A recibir Su Persecución De parte De los imperios Como el imperio Bueno Ahora mismo No tengo ese dato Pero quiero decir Que también Pablo menciona Dos grupos De personas Que eran Menospreciados Quizás Por la gente Ahora vamos Vamos a traerlo A tiempo moderno Hoy en día Lamentablemente Hay que Prejuicio Y racismo Todavía ¿Por qué? Porque el pecado Está en la tierra So Hay personas Que consideran Alguien De una nación De la que no quieren saber Que inferiores A ellos Un cristiano No puede hacer eso No se puede No puedo yo Como cristiano Tener En poco A una gente De otra raza O nación ¿Por qué? Yo Soy una criatura Debo de tener En mí El amor de Cristo Y Cristo ama A toda la humanidad Y por toda la humanidad Dio A su hijo Jesús Por lo tanto Yo no puedo Este Ver a un hermano Ponga usted Del país Que quiera Bueno Vamos a hablar De Yo soy De República Dominicana Así que puedo hablar De Con 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 Derecho Yo no puedo Cuando viene un hermano De Haití Menospreciar a mi hermano De Haití Eso es Eso demuestra Que no está El amor de Cristo En mí Todavía Me falta Conocer a Dios Todavía Hay algo Que no está bien ¿Sí o no? ¿Cómo que yo no puedo Abrazar a mi hermano Haitiano? Oh Un abrazo fuerte En Cristo Y con gozo Y sin hipocresía Que la hipócrita No entra Para el reino De los cielos Aleluya Aquí ahora Vamos a buscar Otra nación Si un hermano Judío Ve a un hermano Palestino Que se convirtió A Cristo Falta la palabra De Dios También abrazarlo Y olvídate Y darle su beso Como ellos se besan En la mejilla Y tranquilo ¿Cuál otra nación? Coja aquí Oh Un hermano De Corea del Sur Con uno de Corea del Norte ¿Sí? Tiene que abrazarse También Y saludarse Gloria a Dios Aquí va Voy a buscar muchos ejemplos De naciones Que están en conflicto Con otra nación Pero cuando hay dos Que son lavados Con la sangre de Cristo Ahí se rompieron La barrera Se fue la guerra Se fue la división Se fue el odio Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Y muchas personas Que han hablado más De una persona De cierto país Entonces generalizan Todos son más 12 El Dios está odiando A un pueblo entero Sin conocer Así es Así es No podemos nosotros Caer en la tránsula Que cae la gente del mundo Que porque haya Quizá un personaje Controversial En el mundo De la política Internacional O nacional No importa Nosotros tomar Y globalizar A toda una raza A todo un pueblo No, 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 no Incluso Bueno Vamos a dejar eso ahí Tranquilo Pero Ustedes entienden El mensaje Que estamos tratando ¿Sí o no? A ver Entonces Ya estamos claro De estos términos Estamos claro De que no hay diferencia En el Señor Jesucristo Todos somos uno ¿Cuánto dicen amén? Amén Versículo 12 Vestidos pues Como escogidos de Dios Santos y amados Oiga bien la vestidura Son cinco De entrañable ¿Qué? Misericordia Dos De benignidad Tres De humildad Cuatro De mansedumbre Y cinco De paciencia ¡Wow! ¡Qué traje más poderoso! Debe decirle En el mundo espiritual Dios ve los frutos Del Espíritu Las virtudes Que salen del Espíritu La ve como ropa Como vestidura Noten Cómo el Señor Jesús Le habla a la iglesia De la odisea Que se creía Que eran ¿Qué? Rica y poderosa Y el Señor le dice Debe tú no sabes ¿Qué? Que tú eres un Eres pobre Ciego Desventurado ¡Desnudo! Le llamó desnudo Y le exhortó A comprar De sus ropas Para que no se descubriese La vergüenza De la desnudez Espiritual Que tenía esa iglesia Hay iglesias Desnudas espiritualmente Que Jehová dice Cubre tu vergüenza Con mis ropas Mira las ropas De Jehová aquí Estas son las ropas Del Espíritu Viste tu corazón Viste tu alma Viste tu espíritu ¿Con qué? Con entrañable Misericordia Ah hermano Esto es algo poderoso Jesús dijo Que si yo no tengo Misericordia De mi hermano Yo no voy a alcanzar Misericordia De parte del Padre Eso es peligroso En no tener misericordia Porque si yo Cuando mi hermano Cae en pecado En vez de ayudarlo A levantar Lo señalo Lo condeno Y lo juzgo El Señor dice Por cuanto no tuviste Misericordia Estás expuesto A caer también En lo mismo Es un peligro Es mejor Dice No, no, no Espérate Eso lo dice Claro la Biblia En Caracas Capítulo 6 Amén Que si alguno Es sorprendido En alguna falta Tú Que eres Espiritual Restáuralo Con Mansegú Con espíritu De mansegumbre Que No sea Considerándote A ti mismo No sea Que tú también Seas tentado Entonces cuando tú Piensas de esa manera Dice Espérate Es como yo quiero Que me traten a mí Si yo paso por lo mismo Con misericordia Por lo tanto Yo Debo de tener misericordia No solamente Por esa causa Dios La tuvo conmigo Como no voy yo También a tenerla Con mi prójimo Es bueno siempre Hacer como un inventario Y un chequeo Y decir Donde estuviera yo Hoy Si Dios No me hubiera perdonado Amén Quizás Se vio bajo tierra Y en el infierno Quizás Estuviera vivo Pero hecho leña Destruido por el diablo Allá afuera Quién sabe Solamente Dios Sabe Si su gracia Si su misericordia No fuera sobre mí Donde estuviera Hoy Y debo entonces De venir a Dios Y decirle Señor Vísteme De esta vestidura Preciosa Yo quiero Esa ropa De gala Yo quiero Misericordia En mi espíritu En mi alma Y en todo mi ser Para extenderla A mi prójimo Amén 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 yo hable despectivamente de personas que estén en otras sectas o que estén en otras creencias que no son de la verdad. Es una arrogancia el yo hablar mal de alguien que no cree o que está atado al pecado, que está sin conocer a Dios. Porque al yo actuar de esta manera estoy viendo la actitud de mi corazón, hay una arrogancia religiosa, orgullo religioso. No hay vida espiritual. Porque cuando uno se hace sensible en el espíritu y uno tiene el corazón de Cristo a uno le duele el que las almas estén engañadas. A uno lo que quiere es ver que se salve. Uno lo que le da deseo de orar es decir Señor abre sus ojos, Señor ten piedad y usted hace todo lo posible para que ellos oigan el evangelio de salvación. Pero nunca va usted a burlarse ni a hablar mal de ninguna persona por muy mal que esté. Oiga bien, nuestro trabajo no es discutir, no es pelear, no es traer controversia con la gente acerca de la palabra, sino que le debemos revelar el evangelio. El que convence es quien? El Espíritu Santo de Dios. Usted y yo vamos a que? A desglosar la escritura. El que no quiere creer nos va a llevar la contraria. Nosotros le vamos a seguir enseñando la palabra. Amén. Vamos a contender, pero contender a la manera de Dios. Amén. Amén. No contender en la carne. Contender en el aspecto de contrarrestar los puntos doctrinales mentirosos de las religiones falsas. Usted lo va a contender con qué? Con la palabra. Amén. No la carne, no discutiendo, no alzando la voz, ni utilizando los puños. Menos que alguna gente demuestra realmente que no hayan nacido de nuevo cuando llegan a ese nivel. Entonces, debemos vestirnos también de benignidad. ¿Qué es la benignidad? Bueno, la hermana lo dijo aquí. El mostrar bondad, el bien a alguien, a todos, ¿no? Bueno, si me tengo que vestir de benignidad, ¿qué me hace falta? Todos necesitamos las vestiduras que están aquí. Por eso nos mandan a ponérnoslas. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por naturaleza, yo carezco de benignidad, pero debo buscar de parte de Dios el ser benigno. ¿Cómo yo sé que soy benigno? Debo de compadecerme del que está necesitado, ayudar al pobre cada vez que sea posible, de acuerdo al nivel de finanzas que Dios me ha dado. Amén. Porque si usted está necesitado, pues no va a poder dar más allá de lo que tiene. Y si usted tiene un pan, ¿qué es lo único que puede compartir en ese pedazo de pan? Un pedacito de pan. ¿Sí o no? Amén. Entonces, eso es lo que Dios te ha dado y de eso te comparte. Y luego viene Jehová y lo multiplica y te trae más. Amén. Ah, le dan una panada. Ok, por favor, a ver. Entonces, así que va creciendo la bendición en el pueblo de Dios. Pero la benignidad es importante. El mostrarle bien al pueblo, el ayudar al que está necesitado. A veces no tiene que ver con dinero. Una sonrisa, un saludo amable. El ver a alguien que está deprimido y decirle, ¿se siente bien? ¿En qué le puedo ayudar? El preocuparse por otros es benignidad. El no ser egocéntrico, pensando siempre en el yo. Yo, 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 siempre yo. No. Debo de vestirme de humildad. ¿Por qué? Los altivos no entran al reino de los cielos. Porque el primer orgulloso lo lanzaron con un rayo para tierra. Que se llama el diablo. Aleluya. Entonces, debo de hacer lo contrario. Vestirme de humildad. Y el que fue más humilde de todos, Jesús de Nazaret, nos dio ejemplo, siendo el maestro, siendo el Mesías. Lavó los pies de los discípulos. Les sirvió la cena. Es algo increíble. Lo que el Señor hizo. Si nos ponemos a hablar de la humildad de Jesús, no salimos de esta noche o salgo atrás. Pero debo de decirle al Señor, Padre, dame de esa humildad. Amén. Ahora no se evita de falsa humildad. Que hay mucha. Hay apariencia de humildad. No se confunda. Engañarnos, Jesús. No, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Gloria a Dios. Primero, ¿qué es la humildad? No creerte más alto de lo que Dios te ha hecho. No creerte más de lo que eres en Dios. Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura. Amén. Esa es humildad. ¿Ya? Porque la falsa humildad es que dice, no, yo soy un gusano. Una cucaracha. Un ratón. Una culebra. Yo no sé. Nadie habla así, pero hay gente que se cree en gusano. Dicen, soy gusano. Eso es, eso no es realmente lo que Dios tiene. Pero está en la Biblia, hermano. Hermano, eso es un momento específico de la Escritura. En el Salmo 22, tiene su lugar y su propósito y significado. Amén. Yo sé que estudiarlo. Pero la Biblia dice que debemos de reconocer quién soy en Dios. Dice la Biblia que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos los hijos de Dios. Ahora no se crea mejor que otros. No se crea más alto que nadie. No, amén. Te voy a vestirme de mansedumbre. ¿Habrá evangélicos violentos? ¿Habrá gente que quiera levantarle el puño al otro? Bueno, lamentablemente, si hay personas con violencia en la iglesia, ¿qué hay que hacer? ¿No? Y de una vez sacarlo aparte y decirle, mira, vamos a comenzar de cero. Vamos a comenzar de cero y te vamos a predicar el evangelio otra vez porque tienes que convertirte, reconciliarte. Eso no está bien. No podemos tener boxeadores aquí, o luchadores, o karatecas, gente con violencia. Y decir, ay, que hay el pobre. No, no, vamos a predicarte de nuevo. ¿Por qué? Porque debo de ser manso si he nacido de nuevo. Y si estoy en Cristo, recuerda, el viejo hombre está pisoteado. Y hay gente que vinieron del mundo, de un mundo donde eran violentos por naturaleza, violencia. ¿Sabes? Cada quien viene con un historial diferente. Si tu historia era que eras pandillero, violento, fuerte. Tú ahora eres nueva criatura, pero el viejo hombre está domado por el poder del Espíritu Santo. Y está bajo tus pies. Pero si tú te descuidas, ese viejo hombre se va a levantar un día. Y puede levantarle el puño a alguien. Y es por eso que todo el tiempo tiene que hacer lo que dice aquí. Veré este telemán sedumbre. Dice, Señor, recuérdate que yo no era fácil. Recuérdate que yo no enciendo fácil en ira. Y soy débil en esa área. Pero yo dependo de ti para que me hagas manso como Jesús de Nazaret. Aleluya. Por último, quitámonos de paciencia. Y hoy en día, hoy en día que difícil es ser paciente. Y yo le quiero decir por qué hay muchos evangélicos frustrados en la iglesia. Les voy a decir por qué. Hay evangélicos frustrados, hermanos. ¿Saben por qué? Como estamos viviendo en este mundo de tecnología, que todo es por botón y touch screen y todo es rápido. Y todo es a velocidad de la luz. ¿Saben qué pasa? El evangélico viene con esa misma velocidad delante de Dios. Y Jehová no te va a acelerar. Y Jehová no te va a dar las cosas así como tú quieres. Y el Señor te va a poner a esperar. Y entonces hay evangélicos frustrados porque quieren ver a Dios moviéndose a la velocidad que ellos andan corriendo en el mundo. Y Jehová dice, no, no, yo no me muevo a la velocidad del mundo. Yo estoy en mi trono. Alabado Dios. El Señor está quieto, tranquilo y se moverá al tiempo que Él ha determinado. Amén. Sabía eso, que Dios ha establecido un tiempo para todo. Y eso lo dice la Biblia claramente en el Ecclesiastes capítulo 3. Todo tiene su tiempo. ¿Qué dijo eso? Dios. Es decir, que ya le estableció lo que Él va a hacer, lo determinó para ti y para mí. Yo, no solamente en la tierra, en el mundo, no. Tómalo para tu vida personalmente. Todo tiene su tiempo en tu vida. Dile al Señor, ayúdame a reconocer, a vestirme de paciencia para esperar en tu tiempo todas las cosas que tú has determinado para mí. Y yo me someto a tu voluntad. No me voy a desesperar. Yo te entrego mi carga, te entrego mi problema, pero espero la respuesta con paciencia. Cuando dice la Biblia, Dios le bendiga al pastor, va a continuar y terminar en esta noche este estudio de la palabra de Dios. Aleluya. Los que esperan en el vano son avergonzados. Los que esperan no son avergonzados. Amén. Vamos, gracias, señor. Hemos aprendido, ¿verdad? Amén. Esto es peor que es mejor que un colegio, una universidad. Sí, claro. Hablando de las noticias, he sido informado que las Naciones Unidas dicen que para 2030 todo el mundo en la Tierra será marcado. Ya está el programa hecho para que marquen a todo el mundo. Y ya se está marcando. En un país están marcando los babies con el 666. Así que, estas cosas que pasan son avisitos. Me dice, prepárate que nos vamos. Venga, la madre está hecha. Amén. Y estaba mirando una escritura que es paralelo a lo que estamos aprendiendo. Y dice, vosotros también poniendo toda la diligencia, que esto no se puede dejar para después, que sean indirigentes. Por esto mismo añadid a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, y a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Así como una serie de círculos, que una cosa continúa en la otra. De acuerdo, segundo de Pedro, capítulo 1, en el círculo que estamos leyendo aquí, en el 8. Y miren lo que dice, la razón y el resultado, porque estas cosas tienen que estar en nosotros. Porque si estas cosas están en nosotros y abundan, no puede ser chiquitos, no te agarran o están ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, eso es lo que aprendimos ahí, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo mirado la purificación de su antiguo pecado, que es la continua consagración de nosotros. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad, ser firme, vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas, la garantía de no volver atrás. La garantía de no volver atrás. La garantía de ser firme, no caeréis jamás. Y mire el otro beneficio, porque de esta manera se ha dado por cada amplia, generosa entrada. Como se acerque la puerta, va de un orqueste esperando a usted. Amplia, generosa entrada, reino. Arrino eterno, nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Así que esa escritura, el segundo de Pedro, el capítulo 5 en adelante, está explicando lo que el hermano dijo, dando más detalles de por qué tenemos en este de estas cosas y las recompensas que hay cuando las tenemos. Y hay una palabra que dice, con diligencia. El problema es que la gente está pendiente mucho de los dones, porque se ven en milagros, sanidad. Pero como estos frutos no se ven, no le da mucha atención. Pero estos frutos salen a relucir en situaciones y circunstancias por las cuales circunstancias te pasan. ¿Cómo va a tener que saber que tiene paciencia? Cuando viene una situación que requiere paciencia. ¿Cómo sabe usted que tiene más sedumbre? Cuando lo trata como un trapo sucio, como un gusano, le quitan el honor, lo insultan, y usted se queda quietecito. Como que nada le pasó. Y puede ser que yo le digo muchas veces, cara dura, como el diamante, y la piel de nefano. Porque estoy hablando de la práctica de estos frutos en su vida diaria, y en las circunstancias terribles que nos encontramos. Hermanos, estos frutos son retados en toda la vida diaria de nosotros, porque estamos en tiempos terribles, malos, peligrosos. Amén. Cada una de estas características son retadas mientras usted trabaja en esta sociedad. Y yo pienso tristemente que nuestros jóvenes cristianos consagrados que van a las universidades, pierden todo esto. Porque quieren adaptarse, ser del grupo. No pueden ser separados. Y los niños vuestros que están en la escuela los están dañando con veneno. Le están enseñando teorías falsas. Le están enseñando la evolución que no existe una mentira. Y los árabes islámicos están introduciéndose enseñanzas a los niños en las escuelas. Y las cortes están adoptando las leyes de los islámicos, que es una cosa horrible para determinar los juicios que ellos tienen en las cortes. Así que están en un peligro terrible. Hay guerra contra nosotros, 24 horas, y usted está durmiendo, no lo sabe. Pero estas cosas, si están en natas en nosotros, como debe ser... Algunos me dirán, hay hermanos reyes. Algunas de esas cosas a mí me faltan. Yo no tengo eso de mansegurro. Es algo de los preguiños. Es algo para que estas cosas se manejenten en mi cuerpo. Se ha olvidado de la purificación de su antiguo pecado. Lo que quiere decir esa frase es que usted va en proceso de mejora, en consagración eterna para siempre. Hasta que tenga un pleno conocimiento que Cristo es de nosotros y nos vamos en él. Si usted está bautizado con el Espíritu Santo, la Biblia dice que está con vosotros, está con usted. Y está sellado usted, no que lo marca el dedo, sino que es propiedad de Dios. Pero procure ser batizado para que se mude de aquí a acá adentro. ¿Entiende cómo es? Pero no coja ansiedad porque no está hablando el lenguaje. ¿Sigue con fe? Siga avanzando, creciendo conocimiento, Señor. Porque todos somos perfectos. Porque unos están en un grado de desconsagración y otros están en otro grado. ¿Se ve? Pero el grado bajito sigue consagrándose. Porque dice que los frutos son diferentes cantidades, 30, 60 y 100. Si están a 30, procúrese de 60, siga parando. Fruto quiere decir que Dios invierte en usted gozo, paz, bendición, alegría y convocación. Y quiere recibir de usted el provecho de lo que ha empleado. Amén. Y lo mismo que podemos dar es una vida de santidad. Amén. Y todo el tiempo del ministerio que vamos a tener en nuestras manos para aprovechar del cuerpo de Cristo que somos ustedes. Amén. Santo y Santo. Así que prepárense. La de Cristo viene mañana. Gracias. Por eso, mientras estaba el devocional, yo estaba mirando aquí hacia adelante, pero el Señor me mostró una sombra. Una mano ponía así. ¿Al lado mío? No, aquí. Señor, repiente. No, pero espérense. Porque en este día el Señor nos puso, me dijo Carlos Reyes hace dos días, dos noches atrás. Y yo me puse a interceder el provecho. Dios a la palabra. Muchas gracias. No, de luego, honra y gloria a Dios. Sí. Entonces, yo lo miré para acá, pero el Señor me muestra la visión. Yo estoy mirando para adelante, pero él me muestra la visión aquí detrás. Sí, ok. Entonces, lo que quiero es que hagamos la congregación entera, una oración por usted antes de ir. Amén. Todos nos pongo. Como dos toneladas de oración. No importa. Vamos a hacer tres. Amén. Bueno, vamos a hacer tres y nos meto a la oración. Vamos a hacer tres por mí. Yo sigo todo lo que me den. Yo quiero que no hay dos o tres garones. Y vamos a apoyar los reyes. Vamos a hacer tres. Gracias por ver el video.